Las estadísticas de comercio exterior correspondientes al mes de abril del presente año revelan que las exportaciones e importaciones totales mantienen su ritmo de crecimiento debido, en parte, a la tendencia creciente de los precios internacionales y la dinámica de la actividad económica interna y de la economía mundial, según un reporte del Banco Central de Nicaragua. Los datos indican que en abril las exportaciones totales, sumadas mercancías más zonas francas, fueron de 660.3 millones de dólares, lo cual significó un crecimiento interanual del 17.5%. En términos acumulados, las exportaciones totalizaron 2.671.4 millones de dólares, reflejando un crecimiento de 19.8% respecto al mismo periodo del año pasado. El informe también explica que el crecimiento de las exportaciones de mercancías ha estado soportado en el periodo por el aumento de los precios promedios contratados y en las exportaciones de zonas francas, debido en parte también por mayores volúmenes exportados, principalmente en productos textiles, tabaco y pesqueros. En cuanto a las importaciones totales, a precios FOV fueron 798.6 millones de dólares en abril, los cuales resultaron superiores en 0.8% respecto a igual mes de 2021. En el acumulado, estas totalizaron 3.234.3 millones de dólares, lo cual significó un incremento interanual del 25.9%, debido principalmente al aumento de 21.3% en los precios de los bienes e insumos importados. Marcos Medina, Noticias 12.